What's going on everybody? Bienvenidos a un video más Yes sir, yes sir! Bueno, bienvenidos. En este video vamos a mirar lo que conocemos como pronombres personales Pro-nombres personales Los pronombres personales son siete There are seven personal pronouns ¿Cuáles son estos siete? Uno, dos, three, four, five, six, seven Sí señores, y señoritas, y señoras Son estos siete los pronombres personales I, you, he, she, it, we, day Vamos a pronunciarlo más lento, Carlos Slow down boy, slow down Listo, nos fuimos I, you, he, she, she, it No digan it, digan it Un sonido así It We Day Day Nuevamente I, you, he, she, it, we, day Sí señores, estos son los pronombres personales Y ustedes se estarán preguntando Ajá, ¿y cuál es la función de los pronombres personales? Se los digo Los pronombres personales se utilizan Escuche, listen, pay attention Los pronombres personales se utilizan para indicar la persona quien realiza la acción ¿Listo? ¿Quién está hablando aquí? Soy yo Entonces, ese yo es el pronombre personal Algo importante que necesitan saber Los pronombres personales siempre deben ir acompañados de un verbo Porque el verbo es lo que expresa la acción Vamos a entrar en detalles en los videos más adelante Yo como, por ejemplo Yo como Yo como Tú comes, ¿cierto? ¿Quién está haciendo la acción? Tú You, 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 you Yes Él Ella Eso A propósito It Es un pronombre neutro Se utilizan para animales o cosas ¿Listo? Así de sencillo Period ¿Listo? Sigamos We Significa nosotros Nosotros Y finalmente Ellos Sería De Ahora, ¿qué significa esos pronombres? Aunque ya les dije ¿Listo? Voy a colocárselos aquí Por si las moscas Just in case Así se dice Por si las moscas Just In Case Nuevamente Just in case Just in case Listo Por si las moscas Entonces I Yo Y you Significa Tú Significa tú O usted ¿Listo? Ese es el significado Ahora He Significa Voy a cambiarle el color ¿Y por qué Lo voy a cambiar el color? Porque sencillamente Estos son pronombres Singulares En tercera persona He Significa Él She Significa Ella Él Significa Eso Coloquemoslo como eso ¿Listo? Vamos a hacer eso así Así de sencillo We Significa Nosotros O nosotras Nosotros Y finalmente They Significa ellos Ellos Ellas Listo Estos son los pronombres personales Ok Algo importante que necesitas saber es lo siguiente Estos pronombres personales pueden ser reemplazados por un nombre Ojo Pueden ser intercambiables Yo digo si no quiero decir ella Yo puedo decir Ana O sea estoy siendo más preciso ¿Listo? Yo voy a decir Ana come Estoy indicando que ellos Estoy siendo más preciso A diferencia de decir ella come Ella puede ser cualquier mujer Cualquier persona ¿Listo? Entonces yo digo Ana come Entonces es allí Donde ustedes pueden hacer ese tipo de ejercicio Si yo utilizo Si yo hablo de ellos Ellas Yo puedo cambiar ese pronombre personal Ella Lo puedo cambiar por Ana Yo puedo decir Ana y Carlos Ana En Carlos Ahí está Ana y Carlos Ellos Ana y Carlos Punto ¿Listo? Esto es básicamente todo lo que ustedes necesitan saber Sobre los personal pronouns Los pronomes personales ¿Listo? Entonces Nos vemos en el siguiente video That's what's up That's what's up Jajaja